esto es lo que hicieron ven por aqui , ven , ven, oye no le pongan la mano a mi actually no le pongan la mano a mi actually no le pongan la mano a mi exactly no, no la vas a smi la clienta no le pongan la mano a mihh es obligatorio, aquí quieren llevarse Obligatorio. Ellos no están autorizados por la transición. Yo no puedo entrar adentro a buscarlos. A la calle no puedo montar. Autorizado por la entrada. Hay que tratar de hacer algo. Porque los clientes no pueden entrar. ¿Usted quiere ir conmigo? Por $10. ¿Con qué? No, no, no. Hablato con él. Yo ya lo voy a llevar. Hablato con el señor. Dile que ellos no están aquí en el hotel. ¿Quieres montar un cliente? Móntalo de aquí a 3 minutos fuera de aquí. Por aquí no. En la vía pública yo puedo montar donde sea. En la vía pública. Aquí no. Venga para acá. Esa de aquí donde voy. Venga para acá, por favor. Venga para ahí. Esperen ahí. Y ese de aquí tú no lo lleva. Este de aquí. Graba porque tú quieras subir. Aquí tú te vas a hacer porque te equivocaron. Aquí no. ¿No lo voy a llevar? No lo voy a llevar a ella. No lo voy a llevar. No lo voy a montar ellos. No eso, todos lo van a montar. Es esto, no sé cómo lo veo Mira, mira, mira